chicos todo acá empoderado recordando viejas epics recordando viejas épocas con la cámara y sin tripié es lo mejor después yo me voy a comprar uno mejor perros y todo así con la caja aquí no saldrá un batimóvil ni un ratón sino de tienden vayan a ver el vídeo de acá arriba por la vieja escuela lo siento la papada aunque yo creo que ya la bajó un poquito tardo en llegar me creo que 16 días y lo compré el 20 como 15 días dos semanas dos semanas y sin atingar los de la tienda bien como se pudieron dar cuenta mi compra por internet en apple fue todo un éxito es bastante seguro y rápido quizás el único pero es que tu envío tarda alrededor de dos semanas pero otra ventaja que ofrece es que nos regalan un grabado personalizado lo más pequeño que se pueda pero es bastante bonito además de que ellos dicen que si en un futuro tú quieres dar tu ipad a compensación esto no le resta el precio tal vez en ventas por internet o con personales sí pero al menos con ellos no y se ve chido de tiro bien perrón bien pues tal cual entienda pero sin la necesidad de que te estén viendo por todo y no los he subido de bullying los odio malditos bien basta de chistes malos el primer paso es simplemente escoger el color de nuestra preferencia seguido de qué capacidad vamos a querer en nuestro ipad en mi caso más allá de sólo tener dinero para comer con sopas maruchan no no es cierto créanme yo no ocupo tanta memoria pues no descargo tantas aplicaciones sin embargo esto es lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta si los suyos son guardar fotos vídeos y editar como yo vídeos les recomiendo ahorrar un poco más para la versión de 256 gb o bueno la que más sea de ustedes recuerden que también hay un modelo bueno tiene para la tarjeta sim para que reciba llamadas pero para el caso que no se ocupa elegiré la versión estándar o sea solamente con señal wifi ahora bien si son como yo que les gustan las cosas gratis y personalizadas apple al comprar en línea nos permite ponerle un grabado especial en la parte posterior de nuestro ipad dígase lo mismo en iphone y me parece que en algunas mac y previo a que le pongamos la dirección de envío y el pago solamente nos pregunta si queremos agregar algún accesorio a lo cual pues obviamente yo dije que no porque me hace muy caro y no me gusta pagar tanto el look si es muy caro porque estoy en mi pase gasta todo en tontería y así una vez tengamos todo lo que queremos comprar en nuestro carrito podremos agregar nuestro código postal para calcular el tiempo en que tardará en llegar el ipad recuerden que todos los envíos son gratuitos y al menos para mí el estándar tardó dos semanas por medio de la paquetería o pies y bien habiendo preparado todas las características de nuestra compra únicamente antes de pagar tendremos que checar nuestro pedido ya que al final viene la cuenta completa de lo que estaremos pagando una vez estemos seguros de que todo está correcto el siguiente menú que se nos abre es el de la facturación y el pago el cual es bastante repetitivo dándonos la oportunidad de checar una vez más y agregar nuestro código postal al principio cuando vas a dar el salto a comprar por internet en los productos de apple te aparece una opción para usar el face id o el touch id o cualquier cosa que te pidan para proporcionar tus datos ese permiso en este caso es para auto rellenar lo que el celular o lo que apple tenga de ti en mi caso como nada más será parte de mi dirección y mi nombre porque soy muy desconfiado nada más yo tuve que agregar lo que era mi colonia y quizás por ahí algunos detalles extra pero ojo esto es algo con muy conveniente ya que te puede ahorrar un poco de tiempo o en su caso ya no tienes que estar tanto poniendo que cuál era tu código postal y rellenando campos que luego se nos olvida por último habrá que checar en su totalidad nuestro pedido desde si decidimos comprar algún accesorio extra y también nos da un previo de todo lo que tardará en llegar nuestro pedido les repito mi ipad tardó en llegar dos semanas por último sólo habrá que dar al botón de pagar y automáticamente si decidieron registrar su método de pago con el face id o el touch id o por el contrario únicamente tendrán que dar los dígitos de su tarjeta de débito o crédito si me tocó de la caja chicos si me tocó de la caja o otro que si me lo pasó si me lo mandaron de california creo si puedo nada más con una sola mano y a qué me refiero a los que hayan visto por ahí otras reseñas la gran mayoría y si también lo pidieron de apple ha querido el mini o sea vale está bonito y lo han pedido por apple directamente como en el tutorial ojalá no haya aparecido ni nada para que no me secuestren pero vean yo leía a ver cómo comen las milas ingenieras a ver si no se mata como acostumbran ya se está matando esto pero yo veía en el vídeo y si lo siento es emocionante que diseñaron el empaque para que creo que ya lo rompí creo que creo que no se ve y creo que más o menos ahí o sea tú lo guardas y tú lo abres y no 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 son gemidos y ya nada más tú jalas aquí no wow caja con mucho cartón que seguramente ocuparé para alguna manualidad bien regresamos aquí a la vista preferida de todos con la papá de la fechonalidad verdad de por qué no bajo de peso si esto fuera una broma dónde está el chiste dónde está la gracia acá está ni yo me la creo qué bonito si pesa un poco si pesa un poco escuché que criticaban que los ipad pues bueno estuve en la incertidumbre de si comprarme y si ya tengo pelos esponjados que hace mucho calor lo siento guapos y guapas güey me excedí muy cabrón en la emoción estuve entre la incertidumbre de si comprarme mejor el ipad el ipad literalmente porque puse el ipad venía un poco más grande pero tiene estos biselotes y no no elotes ya estos biseles estos como márgenes tus marcos alrededor y ahorita yo los veo en la modo cámara sin embargo este si bien tiene biseles me refiero a este negrito es más modern más modern y duris y el otro se ve un poco más obsoleto y aparte en la caja decían que no traía estas cosas seguramente ya habrán visto muchos vídeos ojalá vean el mío al menos para comprar en línea pero esto es lo que decían huele bueno no huele tanto no hay lo corte re mal esto pero yo quería que saliera de ojalá que no venga a mi dirección mini como decía el da la review y tiene que ser satisfactorio no te mates una caja a ver van a saber mi nombre real ojo si es un unboxing como tal no como acostumbro porque pasó porque si es la primera vez está bien delgadurits lo siento es que estoy emocionado y aparte la insolación el ataque del golpe de calor estamos en méxico tú sabes es es una hojita o sea si te lo avientan desde una altura si te mata pero pero está bien chiquito a comparación creo que el otro se salió en algunos vídeos pero muy distinto y ahí está un trapo con el que limpio no son mis calzones se los aseguro no descuidamos aquí a don comedia design by apple in california y bueno nada del otro mundo el cargador y el cable que ya son rfc o como este tipo c tipo se me está que yo quería lightning hace rato no no se podía comprar de los audífonos la hora de la verdad muchachos la hora de la verdad a ver si puedo con una mano a ver si es tan práctico como dicen lo estoy viendo lo estoy viendo hasta hasta tipo medio chicos qué caray se equivocaron no no es cierto viene grabado ipad y creo que nada más es esto mejor de grabar no se vaya que el fumo lo del cartón y ésta ya le cayó hay polvo no es caspa se los aseguró muy delgado muy muy delgado muy delgado muy delgado no me vean feo hasta mí me da miedo que se me caiga la camarota tengo que comprarle su funda pero ahí está yo pedía el corpo como el morado que lo veo más grisáceo no sé está bien chistoso a ver veamos la caja no no por no se vaya que bueno ok en la cámara no le hace tanta justicia pero si es como que morado espacial como grisáceo es muy delgado o sea si pesado si así es robusto pero pero te sorprende de lo delgado que es y otra cosa que veo que hacen mucho hincapié es que lo puedes dominar con la mano y si en efecto bien ya aquí ayudándome que no se enfoque mi panzota ya sé que se ve que yo me quiero mucho ok aquí el mega instructivo lo siento necesito el tripié necesito el tripié pero por eso ven mis vídeos porque es a propósito para que se ríen y con ruido de fondo a los que tuvieran dudas sí sí traen las estampitas traen garantías y garantías y cosas que nadie lee que seguramente compromete nuestro derecho lo siento mucho forma parte de la gran mayoría ok tenemos los botones y en chistoso porque los botones de volumen aquí se aprecia un poco más el morado aunque me recuerda a una funda que ya les estaré enseñando para cuando hablemos de las compras en shopping ahí podemos ver la cámara y el polvazón huy qué pena ya saben siempre los vídeos bien cuidados acá jejeje suscríbanse no sean malos y si gira en varios idiomas hola hello sweet to open y aquí lo configura uno pero esto no lo saltamos porque no quiero que me maten o secuestren o al agua bueno en estas breves dificultades técnicas tienen el 100% de batería y lo que nos dice que bla 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 si tienes otro iphone acércalo chicos yo no sé qué está pasando allá afuera en la calle pero esos gemidos no son míos hay algo bien chido si yo pongo junto mi ipad a mi iphone a ver si se graba no se graba bueno al final no se grabó como me hubiera gustado sin embargo les comparto unas capturas de pantalla el proceso es bastante rápido y sólo basta con dar en el botón continuar o skip para que todo lo haga el celular y el ipad ok jajaja vamos terminando por así decirlo este vídeo jokozón jaja ya saben con risas involuntarias y las risas no faltaron y todo eso porque decidí este modelo la verdad uno fue el precio aunque realmente salió mucho más caro que el anterior que tenía otro también fue el hecho de la ergonomía y que es bastante pues pequeño yo se los pongo así con el celular luego me ando quedando dormido y me pego en la boca si esto se me cae en la cara espero que no vaya a caer al piso pero no me va a doler tanto como si fuera un ipad muy grandote de acuerdo a capitán capitán si ya sé ejemplos muy mafujos pero yo creo que es bastante práctico me gustaría en algún momento si ahorro de aquí a mil años comprar en el apple pencil ya saben todo el capitalismo y que yo grabó refresco y que no quito aquí el trapo de calzón digo no era de calzón que otra cosa porque digo que el precio ok a comparación de otras tablets de otra computadora a mí se me hace bastante útil con toda la nueva innovación que tiene pantalla de vida que ya sé ya me pueden regañar android lo tenía desde hace millones de millones de años inclusive antes de los celulares pero a mí me funciona es más potente tiene touch id seguimos teniendo los bordes aunque les digo lo compensa porque aunque si tiene peso pero pero es muy delgado está está bien hecho no sé qué más decirle a la batería venía cargado al 100 que siguió después de la configuración que problemas técnicos siguió lo de las huellas dactilares porque decidí grabar aquí una porque estaba bloqueado esta cosa en lo que terminaba de configurar y otra porque ahí les va una recomendación puede restaurar desde cualquiera de estos puntos pero a mí me gusta elegir no transferir apps ni datos porque luego yo no sé ni a qué le doy o que se descarga y en un momento me pasa mucho con las computadoras se descargan cosas que a lo mejor yo no quería mejor prefiero que nada más tenga mis datos y yo elegir pausadamente como ancianito que soy que realmente quiero y que realmente principalmente esto es para trabajo cosas de la escuela quizás escribir un poco ver obviamente vídeos luego me da flojera prender la tela y conectarla y todas estas cosas quizás alguno que otro juego quiero es crear el minecraft si ya sé bien niño ratota verdad y sobre todo editar vídeos este lo quiero para editar vídeos todo lo que tiene que ver audiovisual luego que la tela que aprender lo que hace mucho ruido mucha luz con esto se entretiene uno y a comparación de mi celular es una pantalla si bien no gigantesca pero que representa una mejora dependiendo cómo le vaya este vídeo quizá decida hacer otro vídeo pero ya se verá y si me lo pide si esto le va bien si llegamos a los 500 descriptores bien le damos aquí en los transferir datos y en lo que esto se va arreglando y que no me secuestren por ahí nos vemos en un próximo vídeo chicos y chicas les hice la típica señal ya sé que no me veo pero que por ahí se cuídense mucho dejen su like suscríbanse y esperen próximamente la tesis que espero que cuando este vídeo salga al menos todavía para el término cuídense mucho chicas chicas bye bye y y y y y